El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el jueves sanar las heridas de su país mientras se dirigía a unos miles de seguidores en Cincinnati, en el estado de Ohio. «Somos una nación muy dividida, pero no lo estaremos por mucho tiempo. Siempre he unido a la gente. Sé que les parece difícil de creer». Trump, quien realizó su primer mítin desde las elecciones del 8 de noviembre, anunció su nominación del general retirado James Mattis para jefe del Pentágono. «Nombraremos al perro rabioso Mattis como nuestro secretario de Defensa. Pero no lo anunciaremos hasta el lunes, así que no le digan a nadie». Mattis es un antiguo jefe del comando central estadounidense. Trabajó por cuatro décadas en el cuerpo de marines y desempeñó un papel clave en algunas batallas de las guerras de Afganistán e Irak. El nombramiento de Mattis, quien se retiró en 2013, deberá ser aprobado mediante una excepción que haga el Senado, ya que la ley prohíbe que el secretario de Defensa haya servido en las Fuerzas Armadas en los siete años previos.